¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Tener Noche, estamos hasta la una de la mañana y comenzamos con una última noticia que es el acuerdo que se está cerrando entre el gobierno nacional y los frigoríficos de cara a las exportaciones de carne. Ustedes saben que hay un cierre de exportaciones que rige hasta el domingo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Se lo preguntamos a Mauricio Bartoli que tiene toda la información. Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Sí, hubo una fumata blanca, pipa de la paz después de muchas negociaciones trabajosas, por cierto, y la verdad que no quedaron ninguna de las dos partes conformes, pero por lo menos se destraba este conflicto que ya había escalado de manera complicada y no se sabía cómo se podía resolver. El acuerdo concretamente es habilitar el 50% de las exportaciones de carne que tuvieron como referencia el año pasado, aunque esto se va a implementar mes por mes, de manera que el gobierno tenga la sensación de que va a poder quedar esa carne que tanto quiere para la mesa de los argentinos, y particularmente va a dejar algunos cortes ligados al asado y para hacer milanesas, digamos, restringidos a esas exportaciones como para que la mesa de los argentinos, que es la gran inquietud y el control de la inflación de parte del gobierno, quede más controlada. O sea, el asado no se vende, no se exporta. Solamente el asado para Argentina no se exporta. Claro. Primero se establece que el 50% del volumen se puede exportar, el otro 50% no, aunque hay algunas excepciones, con lo cual ese porcentaje llega al 60%, porque es como que dejan la cuota Hilton, la cuota 481, que es la carne de Fildor para Europa, o también acuerdos especiales con Estados Unidos, Colombia, y suman lo que ha levantado un poco de conflicto en las últimas horas, la carne kosher para Israel también. O sea, todo ese tipo de grupos de carnes especiales van a quedar exentos a ese 50%. Entonces, parten la mitad, 50%, y después dejan también a toda esa carne para exportar. Y, como decía, dejan establecido que todo lo que sea asado de tira, vacío, matambre, paleta, para hacer tanto asado como Minaniza, va a ser, digamos, enfocado al mercado interno para la mesa de los argentinos. ¿Qué pasó? Es un acuerdo, digamos, que es complejo, todavía nadie sabe bien cómo se va a implementar a fondo, pero bueno, es como que destraba la situación. Claro, que le estaba generando al gobierno algunos dolores de cabeza, hoy, no sé si querés poner, Sebastián Perón, nuestro productor, las imágenes hoy en Pergamino, porque hoy hubo autoconvocados que no le permitieron al presidente hacer un anuncio de una obra, se fue un helicóptero y Alberto Fernández, y justamente son productores que están enojados con algunas medidas que toma el gobierno, como la del cierre de exportaciones de carne, que los dejó a muchos de ellos con negocios listos, cerrados, inversiones hechas, y de buenas a primeras le cerraron el mercado. Ahí está la imagen del día de hoy, que fue muy impresionante, porque el presidente no pudo estar en el lugar que quería, ¿no?, por el enojo de los productores. Sí, ese acto fue una muestra del malestar creciente que había en el campo, y de hecho la mesa en la se había advertido que si no se levantaba el cepo, no se flexibilizaba, esto se iba a ir, digamos, agudizando en el conflicto, hablaban de sumar a los granos a partir de la semana que viene si no se levantaba el cepo. Evidentemente, en términos políticos, como planteás, el gobierno leyó que, por más que a veces se dice que busca el campo como chivo expiatorio, como enemigo para la disputa política, era un conflicto que estaba escalando de manera peligrosa, y como bien señalas en Pergamino, estaba sumando gente, digamos, más allá de lo rural. Sí, una más, Mauricio, con esta decisión, ¿no?, este acuerdo, o estos cupos que pone el gobierno para exportar carne, hasta ahora lo que vimos es que la carne no bajó, todo lo contrario, con las medidas que tomó el gobierno del cierre de exportaciones, subió el precio, ¿qué imaginás o qué se dice en el sector? Sí, ha bajado, claro, ha bajado mucho los precios del ganado, de la hacienda, incluso del liniers, pero no se ha reflejado en la carnicería, en el supermercado, porque es, de alguna manera, lo que explican muchos economistas, la carne no tiene que ver solo con el valor de la producción, hay un montón de otros factores, por ejemplo, los impuestos que cobra el Estado o el gobierno, según como se quiera mirar, que tienen un porcentaje aproximado del 26, 27% sobre el valor que paga cada consumidor, y después, digamos, también hay una ganancia lógica de los comerciantes, de la carnicería, de los frigoríficos, hay toda una cadena que está, digamos, en el marco de la inflación que padece la Argentina, que va más allá de lo que cobra el ganadero acusado de que hace que la carne esté cara, ¿se entiende? Con lo cual, eso explica por qué, a pesar de que los precios del liniers bajaron en el último mes, aproximadamente un promedio de un 20% en el mercado liniers, en la carnicería no se ve, en algún momento subió, ahora están un poco más equilibrados, está como más estabilizada la situación, ni sube ni baja, podemos decir, en este momento, y habrá que ver cómo sigue, pero no solo lo que sucede en liniers se refleja en la camisaría. Mauricio, gracias, buenas noches. A vos, Franco, un abrazo. Bueno, ahí el adelanto que nos daba Mauricio Bartoli sobre la decisión de acordar con los sectores frigoríficos, obviamente, ustedes saben, el resultado en la Argentina es que tenemos una inflación del 50% anual. ¿Qué busca el gobierno? Nada, que toma medidas, ¿no? Mide con un medidor las góndolas, el tamaño de las góndolas, entonces manda a las organizaciones sociales o piqueteras a los supermercados a hacer controles de precios, prepara precios máximos, pues los saca, arma una cana... Bueno, nada, todas paliativos, que no cumplen ningún objetivo más que entretenernos, entretener a la audiencia, mientras, obviamente, la caída del poder adquisitivo es brutal, ustedes lo saben muy bien, y como no pasa en el resto de la región, tenemos una inflación del 50% en nuestro país, teniendo en cuenta, además, y cierro con este dato, que no ha conseguido nunca este objetivo de cierre de exportaciones, el gobierno bajar el precio de la carne, lo intentó durante el gobierno de Cristina, ningún otro país de la región lo hizo, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, al contrario, ellos van quedándose con los mercados que nosotros perdemos. Bueno, en fin, decisiones inentendibles, en este caso, bueno, tratando de llegar a un acuerdo con el sector frigorífico.